Y hay que mencionar que los comandos de los diferentes partidos políticos en contienda han comenzado a instalarse en las afueras del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Ya le presentamos algunas imágenes. Uno de nuestros equipos recorrió este lugar y nos tiene el siguiente informe. Son los comandos de los diferentes partidos políticos. En cada elección tienen la misión de orientar a los electores en el centro de votación más importante de la capital, el Centro de Ferias y Convenciones. Primeramente orientar a todos los votantes que se acerquen a votar aquí a este centro, al centro de votación. Y después pues nosotros somos el punto logístico para abastecer a nuestros vigilantes que vamos a tener acá en este lugar. Algunos aún continúan colocando banderas y distintivos de sus partidos políticos. Pero el espacio y la vistosidad de sus colores ha generado confrontaciones que por fortuna no han llegado a los golpes. Se estaban colocando banderas en lo más alto del poste donde no hay ninguna bandera de ellos. Entonces ellos justificaban y querían buscar pleito porque habían llegado a poner las banderas en el área de ellos. Pero sin embargo se les dijo que así como ellos habían puesto aquí, teníamos también nosotros el derecho de poner allá. Las autoridades por su parte hicieron un llamado a todos los simpatizantes que se encuentran en las afueras del Centro Internacional de Ferias y Convenciones a evitar más confrontaciones. Caso contrario serán capturados y remitidos hasta las Bartolinas. A ver un ilícito en lo que es, en ese tipo de pleito, pues tendríamos que proceder. Las autoridades de tránsito pidieron a los automovilistas buscar rutas alternas a la avenida Revolución, sobre todo en horas de mayor circulación vehicular. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.